Lo que voy a hacer esta noche es un poco difícil porque lo voy a improvisar. Pero la improvisación a veces es más directa y más sincera que una conferencia que está escrita y leída más o menos. Aunque yo nunca he leído conferencia, no hay una conferencia similar a otra. No sé si son mis orígenes andaluces que me hacen vivir así, pero yo me gusta mucho la improvisación. Bueno, le debo mucho a María porque yo estaba en masonería cuando me llegó algo que yo al principio no quería decirlo en el libro porque es muy íntimo y además, bueno, yo tenía miedo que la gente me tomara por un loco o una persona un poco original. Y bueno, no soy nada de todo esto. Soy una persona normal. Es que encontré el camino del Señor al mismo tiempo que el mal entró en mi vida. Y por lo que he vivido en masonería, a mí me parece que no hay contesta o respuesta al mal, a la cuestión del mal en la masonería. Sin embargo, hay una respuesta en Jesucristo, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y es el único hombre, Dios que se ha hecho hombre, que murió, que sufrió para nosotros, para vencer el mal. Es también un poco difícil de hablar de masonería a personas que no saben lo que es. Entonces voy a tratar de ser un poco sencillo, no que sea yo muy inteligente, pero la masonería hay que saber lo que se pasa dentro para poder comprender y hablar también. Pues la masonería nació en el siglo XVIII, o sea casi dos mil años después del cristianismo. Yo pienso y me parece que hago la demostración que la masonería es una religión. Ellos no quieren decir que es una religión. ¿Por qué? Porque tratan de coger las personas que sean musulmanes, judíos, católicos o ateos, y dicen que no tiene importancia el Dios en el cual podemos creer. Y que para buscar la verdad eso no tiene importancia. Porque la verdad se busca juntos, con personas que buscan la verdad, trabajando juntos. Yo pienso que eso no es posible. Por lo tanto, yo tengo amigos que son judíos, que son musulmanes o que son ateos. Yo visito a las personas que están enfermas, que se están muriendo, lo hago en una masonería del hospital del pueblo donde vivo, y a veces rezo con musulmanes o con católicos. Cuando la persona es una persona que se dice ateo, entonces yo rezo para mi Dios. Yo puedo comprender que una persona crea o no crea, pero no puedo comprender que una crea en Mahomet y al mismo tiempo pueda creer en Jesucristo. Eso no es posible. O si no, estoy loco. Eso no se puede hacer. Un musulmán le va a decir que Jesús es un profeta y únicamente un profeta. Y yo voy a decir, y vosotros espero, que Jesús es Dios. Y no se puede tampoco ser un profeta. Mientras tanto, la masonería trató de poner juntos personas de varias religiones. ¿Por qué? Porque cuando nació en el siglo XVIII, nació en Inglaterra, en Londres, y había guerra de religiones allá, y en el mundo también, en Europa. Y la idea fue que, para parar esas guerras muy graves, la idea fue que se inventara una forma de religión que pudiera coger todas esas personas de varias religiones. La primera constitución de la masonería se llama la Constitución de Anderson. Es en el artículo primero de esa constitución que se habla de masonería como una religión. Y lo dice, está escrito. Bueno, se lo digo de memoria, entonces, perdónenme si olvido, si hay bazones aquí. Primero, bienvenidos, que Dios los bendiga. Y segundo, me olvidará alguna frase, pero el artículo primero de la Constitución de Anderson dice, es muy importante de atrapar a la persona, cual que sea su religión, en esta nueva religión que acepta todas las religiones. Entonces, la cuestión es, ¿por qué cuando uno es católico, musulmán o judío, o nada de todo esto, se va hasta la masonería? Yo he escrito este libro para dos razones. La primera, para comprender mejor por qué no me podía quedar. La segunda razón, para decir a los católicos los que son los masones, porque hay que diferenciar la masonería y los masones. Entonces, ¿cómo hay que diferenciar el error y la persona que la comite? Porque todos los masones no son diablos. Hay personas que son muy agradables y sencillas y honestas. Hay otras que no, como en cualquier sitio. Bueno, la segunda razón por la cual una persona se va a entrar en la masonería, para explicarlo voy a hablarle de mi experiencia. Yo estaba con unos 35 años y lejos de la iglesia. Entonces, como cada uno de nosotros, me hacía preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Existo o no existe un Dios? Y no lo sabía, buscaba. Lo que pasa en Francia, no sé si en España es igual, porque, bueno, hace 40 años que no vine a Madrid. Es decir, sí, en España y yo hay una distancia. Aunque viva en Francia, a veces vengo, pero voy a pasar unos cuantos días de vacaciones, pero no muchas veces. Y buscando las respuestas a estas contestas, no pensaba yo poder encontrarla en la iglesia, porque en Francia la masonería ha trabajado mucho por hacer que la iglesia se menore. Y la gente se va de la iglesia por diferentes razones. Y tenía un amigo que era mazón. Porque se entra en la mazonería de dos maneras. La primera manera, si quiere entrar, ojalá que no, si quiere entrar, le envía a usted una carta a la Federación Nacional. Y luego la Federación le da esa información a las personas que son mazones. Y hay, por cierto, mazones alrededor de usted. Pero usted no sabe. Pero ellos saben que usted le está pidiendo para entrar. Y esa persona viene a hablar con usted. Pero esa manera no llega muy a menudo. Porque no tienen mucha confianza cuando no conocen a las personas. Entonces, de alguna manera, es la principal. La que yo he vivido. Es una persona que conoce a usted. Que la conoce muy bien. Un amigo. Y ese, o amiga. Ese es mazón. O ella es mazón. Y le observa. Y cuando ve a esa persona que usted puede convenir a la mazonería. Y que la mazonería puede llevarle algo. Entonces, le habla. Y le va a decir cosas sencillas. Yo soy mazón. Y yo pienso que te puede convener. Tenemos secretos. Tenemos cosas que buscar. Juntos. Y pienso que te puede convener esto. Y entonces, con la cosa del secreto. Con la cosa de los rituales. De la progresión iniciática. Es una curiosidad que está en el hombre. O en la mujer. En los hombres. La persona. Y eso pica. Y da ganas de ver lo que se pasa. Así entre. Si yo hubiera sido más próximo de la iglesia. Hubiera pedido a un sacerdocio. Si era posible. De ser mazón y católico. Y él. Yo pienso que. Me hubiera contestado que no. Porque no es posible. Es el tema de mi libro. No se puede ser católico y mazón. Por lo tanto. Lo que quieran ser mazón. O quedarse mazón. Que se quedan. Pero los dos no es posible. No se puede. Caminar en dos caminos. Sobre todo. Cuando estos dos caminos. Están distinto. Y más divergente. O antinómicos. Pues. Yo pedí. A mi. Al que fue mi padrino. En mazonería. Si era compatible. Y él me contestó. Que sí. Que. Había una descomunicación. Pero eso. Era. Antes. Era en el siglo XIX. Pero eso es falso. Ahora. Todavía. Los mazones. Persiguen a decir esto. Y eso. Y lo mantengo. Es falso. Hay un. Una. Declaración papal. La primera. De. Mil setecientos treinta y ocho. Me parece. Que dice. Que las personas. Católicas. Que ingresan en mazonería. Están excomulgadas. Se dice así. Gracias. Están excomulgadas. Y la excomunicación. Va a tocar. Las personas. Que son católicas. Desde. El siglo XVIII. Y eso. Ha continuado así. Hasta que. Codo. De. La ley. Canónica. Cambie. En. Ninetecientos ochenta y tres. Me parece. Ochocientos ochenta y uno. Porque la frase. Ha cambiado. Y no se trataba más de mazonería. Se trataba de asociaciones. Que obraban. Contra la iglesia. Y eso no se entendía muy bien. Pero. El que fue. El cardinal de Ressinger. El. Papa. Benoît. XVI. Benedicto XVI. Perdón. Escribió un decreto. Que fue. Aceptado. Jean-Paul II. Y lo dijo muy claramente. No se puede ser católico. Y. Mazón. Pero lo que pasa. Es que los mazones. Quieren. Atraer los católicos. Y. A veces no dicen la verdad. Y. Cuando yo. Escribí el libro. O cuando doy conferencia. Que digo eso. Comprendo que no les guste. Pero es la verdad. Tenemos que decir la verdad. Hace un momento estaba en la misa. Y el sacerdoce dijo. Tenemos. Que. Se dice en francés. Assurance. Pero. Él utilizó. Una palabra. Hablar de la. Del verbo. De Dios. Y de Jesús. Con valentía. No tenemos que tener miedo. Yo no temo. Lo que puede. Matar el cuerpo. Temo. Lo que puede. Puede matar. El alma. Y me parece. Que la mazonería. Por eso. Es un poco. Peligrosa. Pues ingresé a la mazonería. Tenía. Treinta y seis años. La mazonería. Va a buscar. Personas. Como. Lo que yo. Estaba. Treinta y seis. Cuarenta. Con un trabajo. De alto funcionario. 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 Perdón. Como yo. De médico. No hay muchos obreros. En mazonería. Buscan personas. Que tienen. Un. Poder. O lo que se supone. Es un poder. Y más o menos. Médicos. Políticos. Altos funcionarios. Y otros. Pero obrero. No he visto mucho. Hay. Pero no mucho. Y. Bueno. Hay rituales. No tengo tiempo de decir. El detalle de los rituales. Pero por ejemplo. Iniciación. Yo puedo decir. Que es como. Un acto mágico. Y si usted se acuerda de. Los. Les apotros. Los apóstoles. ¿No? Santo Pablo. Dice que. La magia. Tenemos que. Tener cuidado. Con todo esto. Entonces. No es magia. Van a salir. Un conejo. De un. Capello. ¿No? Pero es una. Magia. Verdadera. Oculta. Hermética. La iniciación. Se hace. Con los ojos vendados. No se ve nada. Eso. Es para. Hacer. Como un símbolo. De. Que la persona. Que entra. No sabe nada. Pero. Yo sé. Que. Si conozco. El camino. Que va. Que mena Dios. Que es Jesucristo. Pienso. Pienso que sé algo. Y no estoy buscando. Tonterías. De. Magia. O. Oculto. O hermético. Pero es así. Cuando uno. Está perdido. Como yo lo estaba. Ingresa. En cualquier sitio. La masonería. O. Acaso. Una secta. Entonces. Camina. Ojos vendados. Y hay. Tres pruebas. La primera. Es una prueba. Con música. Muy fuerte. Muy. En. Anxiógena. Y. Le hacen dar vuelta. Paro. Se para. Continúan. Andar. Y. Usted no sabe lo que pasa. No sabe a dónde están. Y. Es muy impresionante. Y. De repente. Lo paran de andar. Y. Le dicen. Párate. ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Y. Eso es tremendo. Eso. Es destinado. A impresionar. La mente. De la gente. Y. Eso. En la iglesia. No lo tenemos. Todo lo que pasa en la iglesia. Es amor. Luego. Hay un segundo. Viaje. Que es la segunda prueba. Que es más tranquilo. Hay menos ruido. Las. Los. El camino es más sencillo. Y el tercer viaje. Es totalmente. Tranquilo. Con una persona. Que se. Que está con usted. Como un amigo. Y lo sostiene. Y lo lleva. Y eso significa. Significa. Por los mazones. Para los mazones. La vida es un infierno. Bueno. Eso todos lo sabemos. Que la verdadera vida. Es. Se será después. Pero. Los mazones. Consigue. Que la vida. Es un infierno. Pero. Caminando en la mazonería. Todo se va a calmar. Y. Van usted. O ustedes. A. Encontrar secretos. O cosas. Que le van a hacer progresar. En su. Busqueda de la. No sé. Conexance. Conexencia. ¿No? Conocimiento. El conocimiento. Pero una C. Majúscula. El conocimiento. Que se parece. A la Gnosis. Es el conocimiento. Directo. Del secreto. De la vida. Que la mazonería. Pretende. Dársela a usted. He oído. Hace un momentito. El sacerdoce. Que leyendo. El evangelio de Juan. Me parece. Decía. Yo te voy a decir. El secreto. Que me ha dado. Es el secreto. De mi hijo. Me parece. El único secreto. Que hay en la vida. Es esto. El secreto. Es que. Dios. Ha venido aquí. Se ha. Ha bajado. Hasta nuestra condición. Para. Compartirla. Y morir. En la cruz. Para salvarnos. Si hay un secreto. En la vida. Es este. No hay secretos. Ocultos. O herméticos. Para el camino de Dios. Mientras tanto. En la mazonería. Si. Hay secretos ocultos. Entonces. Los secretos. Son. Varios. Hay un primer. Una primera. Primera clase. De secreto. Que yo. No lo digo en mi libro. Porque no puedo decirlo todo. Entonces. Voy dando conferencia. Pero estoy en Francia. Y. Esta noche aquí. Y voy a precisar algunas cosas. Primera clase. De secreto. Es un secreto. Que yo. Llamo. Comercial. Cuando. Usted. Vende un coche. Que. Es su trabajo. Un coche nuevo. Que viene de llegar. Le pone un trapo encima. Y hace mucha publicidad. No se sabe lo que está en sí. Abajo. Pero. Es un coche fenomenal. Con secretos. Y así. Te da ganas. De ir a comprar. O. Por lo menos. A ver. El coche. Y el secreto de la mazonería. Se parece a esto. Eso no. Yo. No lo. No lo invento. Yo he ido hasta. El grado 12. De la mazonería. Que va hasta. 33. Pero me he parado en el 12. Porque. Se me confirmó. Que no estaba posible. Ser mazón. Y católico. En ese grado. Del 12 grado. Que se llama. El gran maestro. Alquitecto. O sea. Que el mazón. Que llega al sagrado. Lo llaman. Gran maestro. Alquitecto. Entonces. Es como un honor. Y. Hay una frase. En el ritual. Que dice. Sería importante. Si alguien. Entraba. Y sorprendiera. El secreto. Eso. Lo dice. El que se llama. Sublimo. Gran maestro. Que el presidente. De la logia. En ese grado. Le contesta. Uno que. No sé. Es un oficial. Pero no sé decirlo. En español. No. No sería importante. Porque. Bueno. Sabe usted. Que el secreto. Es para. Atractar las personas. Mientras tanto. Del primer grado. Hasta el grado. 12. Las puertas. Están cerradas. Aquí se puede entrar cualquiera. Pero en una logia no. Además. Cuando dicen esta frase. La logia está cerrada. No se puede entrar. Pero es para decir que el secreto. Tiene una forma comercial. Y. Sabe que. Si hay un demonio que está. Obrando. En el mundo. Trabaja. Con el orgullo. Con la curiosidad. Y todas esas cosas. Por eso. Yo pienso que es peligrosa. Bueno. Si una persona. No cree en nada. O cree. En un arquitecto. Que se llamaba. Gran arquitecto del universo. Es su derecho. Es su derecho. El más grande. Pero si creen Dios. Nuestro Dios. No se puede creer en el gran arquitecto. El Dios. No es un arquitecto. Yo soy arquitecto. Pero no. Es. Un Dios. Ha creado. El universo. No lo ha fabricado como un arquitecto. Con plane. Hay un segundo secreto. Que es un secreto hermético. Que se descubre. Si se obra secreto. Desde el primer grado. Pero las personas no lo ven. Esos secretos se ven. Más tarde. Porque hay. Los grados del primero. Segundo y tercero. Que son. Aprendiz. Compañero. Y maestro. Y luego. Hay los grados altos. Del cuarto. Hasta el. El grado treinta. Y luego treinta y uno. Treinta y dos. Y treinta y tres. Que son grados administrativos. Y en los grados altos. Hay cuestiones de. Ocultismo. Y hermetismo. Se trata. De magnetismo. De. Mesas que se mueven. Y cosas así. Entonces. Eso no se hace. En las logias. Sino que personas. Trabajan. Para saber. Lo que se puede. Hacer. En la. Una forma de magia. Y. Los rituales. Son importantes. Porque. Cuando yo decía. Hace un momentito. La iniciación. Es un acto mágico. Le impacta. A una persona. Porque. Cuando termina. La iniciación. Del primer grado. Le quita. La venda. La luz. Parece muy fuerte. Y les dicen a usted. Aquí. Está. La luz. Pero yo no conozco. Otra luz. Que la luz del Señor. La luz de Jesucristo. La luz de Dios. Y esa luz. No es la misma. A veces. Doy. Doy. En la conferencia. Bueno. En francés. Es más fácil para mí. Pero. A veces. Contesto en la conferencia. Con un chiste. Diciendo. Bueno. Eso. Es una ampolla eléctrica. No es. La luz del Cristo. Es el amor. No se puede ver. Así. Se ve. Con el corazón. Pero así. No se puede ver. Cuando usted le quita el mandaje. Y. Que confunde. El amor de Dios. Y una luz eléctrica. Entonces. Es un blasfema. Ya ves que están obrando. Obrando los mazones. Para decirme el contrario. Yo no sé. Bueno. Entonces. Lo que me pasó. Es que. Encontré en mi vida. Como cualquiera. Cosas muy duras. Que yo. Llamo el mal. Con una M mayúscula. Y la primera vez. No sabía que hacer. Y se trata de. Cosas como. Magia. Que hacen. Personas. Contra usted. Y encontré. Un sacerdoce. Franciscano. Y pasé dos horas con él. Y me habló. Esa persona me habló. Y lo que me fijé. Es que. Las palabras que utilizaba. Sonaban como. Palabras mazónicas. Porque en el ritual mazónico. Hay palabras que. Están cogidas. De la Biblia. Pero cuando él me hablaba. Él me hablaba. Del amor. No es. El mismo. Que el amor. En la masonería. Cuando me hablaba. De la luz. No es. No era la misma luz. Y eso. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta. Que había. Una diferencia importante. Entre la masonería. Y. La fe católica. Mientras tanto. No sabía mucho. Y. Me quedé en masonería. Porque pensaba. Que únicamente. Yo me equivocaba. Lo que es muy peligroso. En masonería. Es que. La doctrina. La doxa. De la masonería. Pone todas las religiones. Al mismo nivel. Seguro que. Es así que se pasa. La religión. Católica. Musulmana. O judía. Es al mismo nivel. De respeto. Que tenemos. Para esas religiones. Y para las personas. Que creen. En Mahomet. O en Yehova. Pero. Para un católico. No se puede ser. Estar. En el mismo nivel. Mi religión. Es la verdadera. O esta religión. Es la verdadera. Si no. No creemos. Si no. Si no. Cree usted. Que Jesús. Es Dios. Hijos de Dios. Entonces. No. 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 No son católicos. Pero. Mientras tanto. La masonería. Considera. Que todas las religiones. Están iguales. Y yo pensé esto. Si. Ese cura me habla. Si. Y yo. Pienso que el amor. Me habla del amor de Dios. Más o menos. Se parece. No es igual. Pero se parece. Y me quedé así. Bueno. Hay una expresión en francés. Pero es un poco burglaria. No lo voy a decir. Será. Pero sentado. En dos sillas. Y es muy inconfortable. Porque se puede caer uno. Y lo que pasó. Es que. Volví. Volví a la iglesia. Pero no a la misa. Iba a rezar. Eso es importante de saber. Porque. Lo que pasa es que. Es mi experiencia. Que estoy contándole. Pero. Me parece que llega. Todas las personas. Que son mazón. Un mazón. Un maestro mazón. Es autónomo. Y él piensa. Por sí mismo. Lo que es bien. Lo que es mal. Ya ve usted la diferencia. Con la ley natural. De Dios. El Dios no dice. Esto es bien. Esto es mal. Desde la. Genesis. El mazón. Inventa. ¿Cómo se dice? Desde la. Utopia. Que él. Se pone. En la. En la. Conciencia. Lo que es bien y mal. Por ejemplo. Hace poco tiempo. En Francia. Han dicho que. Y me parece que también. Existe eso. En España. Hay un matrimonio. Para homosexuales. Bueno. Yo tengo amigos. Homosexuales. Pero el matrimonio. Me parece que. No se puede ser. Para dos. O dos mujeres. Si quieren vivir juntos. Es un derecho. Que tienen. Pero el matrimonio. Es un. Bueno. Dios. Nos ha dicho. En su palabra. Que. El hombre. Y la mujer. Se ponen. Un. Un cuerpo. Una. Eso. Para. Y. 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 No se puede. En un matrimonio. Es un. Y la referencia moral. No es igual. Y entonces. Yo iba a rezar. Pero solo. Y me ocurrió algo. Que yo he escrito en el libro. Pero he resistido mucho a escribirlo. Porque es muy íntimo. Y. Bueno. Hay veces que masones. Se burlan de mí. Pero a mí no me es igual. Me da igual. Porque. Bueno. Que es. Una persona que se burla. En contra de la. Luz de Dios. A mí no me importa. Y. Más. La bendigo. Esa persona. Estaba yo. Con problemas. Y. Como no. Las cosas no iban muy bien. Estaba sentado. Solo. En una capilla. Con un. Cristo. Y le pedí al Cristo. Pero. ¿Por qué te alejas de mí? Pero estaba casi llorando. Y oí una contesta. Que no fue una contesta en mi espíritu. Fue una contesta como si alguien estaba cerca de mí hablándome. Es que me volví para ver si había alguien. Y al momento me dije. Pero tú estás estúpido. Aunque haya alguien. No ha podido oír lo que tú has pensado. Pero me contestó el Cristo. Y me dijo. Yo no me alejo. Es tú. Que te. Está alejando. Bueno. Eso fue muy fuerte. Pero. Resistí todavía. Sabe que yo he resistido. Veinticinco años. Al Cristo. Y me ha llamado mucho. Desde niño. Vení. Me parece con siete o ocho años. En Sevilla. Haber familia. Y. Yo no dormía. Y los andaluces hacían la siesta. Pero yo no dormía. Y daba vuelta. Y mira bien Germaría. Pero resistí todos esos años. Al Cristo. Eso. Bueno. Tenía de hablar. De esto. A mi mujer. Porque. Pensaba que me iba. A. Pensar. Que yo. Me había vuelto loco. Bueno. Seguí. La vida seguía así. Y. Mi hijo. Ha tenido. Muchos problemas. Graves. Y nosotros también. En nuestra vida. En nuestro matrimonio. No. Pero. En nuestro lugar. En nuestra vida personal. Y. Un día. Hablando con mi mujer. No sé si. Es ella. O yo. Que le he dicho. ¿Por qué no vamos a Lourdes? A rezar María. Y además. En mi coche. Un día. Toco la radio. Y no sé por qué. Se puso una radio católica. Y había. El Rosario. Eso. Nunca. Yo lo había oído. Tiene que saber usted. Que yo. A esta época. No sabía casi rezar. La Virgen María. Nuestro Padre. Y el Rosario. Era una cosa. Como decir. Extraterrestre. Para mí. Nunca lo había oído. Esa oración. Esa oración. Me pareció. Extraordinaria. Y. Hemos tenido idea de ir en Lourdes. Entonces voy. A la gruta. A donde hay la Virgen María. Y se reza. El Rosario. Cada día. A las tres de la tarde. Mi hija. Y mi mujer. Me dijeron. Bueno. Nosotros vamos. Vamos a hacer. Como muchas mujeres. Una vuelta. En el pueblo. Para ver si hay. Tiendas. Y almacenes. Porque hay muchos en Lourdes. Y yo fue solo. Pero eso. No es una casualidad. Tenía que ser solo. Recé. El Rosario. El tiempo que hacía falta. Cuando terminé. Intenté marcharme para el hotel. Y me caí. Me caí al suelo. Como si fuera yo. Una marioneta. Y que. Alguien. Hubiera. Cortado. Los hilos. Bueno. A esta época. Ahora. Hace. No cuantos años. Yo hacía. Die kilómetros. Corriendo. No tenía ningún problema. Y además. Yo soy. Una persona. Muy deportiva. No tenía enfermedad. Y no tenía también. Enfermedad. Psíquica. Porque. La primera. La primera. Que es. La primera. Que es. Que me vino. Al espíritu. Es. Bueno. Te ha caído. Tiene un problema. Y las personas. Alrededor. Como si fuera yo. Un viejecito. Bueno. Si tienes. Astrosis. Es normal. Que. Si te ha caído. Tiene en luz. Para tomar las aguas. Para medicarte. Pero no. Entonces. Me. 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 Me levantaron. Porque. Yo no. Yo no podía. Casi. Me. Solo. Era imposible. Y además. Por la mañana. Estaba yo. Lleno de morado. Y. Y. Regresé. En el hotel. Y había mi mujer. Y mi hija. Y no sabía qué decir. Porque. Mi chaqueta. Estaba estropeada. Bueno. Le dije. Me he caído. Me he rebalado. Y. Puse. Dos o tres años. Por lo menos. No sé si. Mismo. Lo ha. Mmm. Conseguido. Aprender esto. Leyendo en mi libro. Porque. No me atrevía a decírselo. Y entonces. Eso. Fue fuertísimo. Para mí. Lo que pasó. Es que. Entonces. Creí. Creí. De una manera diferente. Que. Los mazones creen. En. A veces creen en Dios. En el gran arquitecto. Pero. El gran arquitecto. Es un concepto filosófico. Dios. El Dios de los católicos. No es esto. Es una experiencia. Es un encuentro. Este. Es lo que me llegó a mí. Y entonces decidí. Pasar. Una semana. De retiro. En. En una abadía. Y. Bueno. Pasando. Rezando con los monjes. Todo el día. Cinco veces al día. Era una abadía. Muy tradicional. Todo en latín. Bueno. Yo me había olvidado. En latín. De cuando. De cuando niño. Me lo había enseñado. Pero. He encontrado. De nuevo. Esa lengua. Los cantes. Gregorios. También. Y hablé con un padre. Y ese padre. Es el que. Ha hecho. La. Prefacia. Se dice. De mi libro en francés. Y. Ya ve usted. Que no hay casualidad. Se llama. El padre. Miguel. Como. El ángel. El que. Me salió. Y me ayudó. A salir de mazonería. Y. Ese hombre. Yo no lo conocía. No conocía. Nadie. En esa abadía. Que es una abadía. Muy bonita. En Francia. Cerca de Carcassonne. A 30. 50 kilómetros. De Narbonne. A donde vivo. En el sur de Francia. En la región de Perpignan. Montpellier. Y eso. Y hablando con él. Me dice. Pero usted es mazón. Y yo no lo había dicho. Había dicho nada. Y hablando así. No me dijo ese hombre. Que yo. Tenía que quitar. La mazonería. Únicamente. Me hablaba de Dios. Y. Volví. A misa. Volví a. A comuniarse. La. 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 La hostia. Cogí la hostia. Emprendí de nuevo. A rezar. Y fue. Una experiencia. Extraordinaria. De ir. Cada día. A misa. Y lo que encontré. Ahí. Nunca. En. Veinticinco años. De mazonería. Lo he encontrado. Es el amor de Dios. Únicamente. Ponerse en adoración. Un par de horas. O la noche. Quedarse así. Delante del sacramento del Cristo. Se pasa algo. Que usted puede quedarse veinticinco años. Reflexionándolo. Filosóficamente. No lo encuentra. Eso no. No lo. No lo pueden encontrar los mazones. ¿Por qué? Porque eso necesita el silencio. Cuando uno está en silencio. Puede oír un día. La palabra de Dios. Mientras tanto los mazones. Están hablando. Hacen conferencia. Dos veces. Por mes. Hay uno. Que viene. Que dice. Un tema. Social. O simbólico. Los otros. Lo discutan. Lo hablan con él. Y bueno. Y no tienen tiempo de escuchar un poco. Como en la historia de Eli. Que hubo un terremoto. Entonces un miento muy poderoso. Pero aquí no estaba Dios. Dios estaba en un soplo. Y ese soplo no puede oírlo. Eso. Eso. Lo que quiero decirle. Yo. A los mazones. Dejen. Sus peniles. Sus trajes. Sus símbolos. Que son símbolos. Que no. Le pueden llevar. Nada. Y. Ponerse frente. Frente al Cristo. Bueno. A eso ahora. Tengo que decirle. Cómo. Quité la mazonería. Bueno. Es muy fácil. De quitar la mazonería. De irse. Tiene que escribir una carta. Al. Que se llama. El venerable maestro. Y luego. Uno se va. Bueno. Vienen dos o tres maestros. Para hablar con usted. Para saber si. La decisión. Está madura o no. Pero si. Usted dice. Sí. Me voy a. Me voy a ir. Entonces se va. Pero si. Como yo. Escribe un libro. Y además. Hace conferencia. Y además. Y sobre todo. Dice que. La mazonería. Y la fe católica. No es compatible. Hay insultos. Amenazas. Y todo eso. Eso es la tolerancia. Mazónica. Porque. Yo no hago nada de mal. Contra la mazonería. Y además. Y sobre todo. Nada de mal. Contra. Contra los mazones. Digo. Únicamente. Que no se puede ser mazón. Ni católico. Es un derecho. De hablar. Y a veces. En. En conferencia. Bueno. Había mazones. Algunos. Fueron. Muy collares. Pero otros no. Y esa gente. Le van a decir a usted. Que son tolerante. Que se hace. Antes de hablar. De como irse. O terminar. En esto. Que se hace. En mazonería. Son rituales. Muy particulares. Y todo. Está muy formalizado. Por ejemplo. Si fuéramos aquí. En una tenida mazónica. Yo soy. El venerable. Maestro. Hay oficiales. Y ninguno. De vosotros. Se puede levantar. E irse. O ninguno. De vosotros. No se puede levantar. Y andar. Porque. Es un ritual. Muy particular. Si tiene. Si quiere ir. O si quiere hablar. Tiene que pedir permiso. Eso. Tiene una contraparte. Que es. Positiva. Porque cuando. Hay debates. Ninguna persona. Le corta la palabra. A otra. Todo. No está mal en mazonería. Yo lo que digo. Únicamente. Es que no se puede. Seguir dos caminos. Además. La mazonería. Por su aspecto. Hermético. Y oculto. Es peligroso. Es peligrosa. Porque. Le hace. Caminar. En un camino. Que le. Aleja de Dios. Porque cuando. Usted va a creer. En magia. Coge usted un poder. Es un poder. Oculto. Y hay. En el ritual. Gestos. Cosas. Posturas. Que. Tienen un sentido. Tienen un sentido. Eso. No son cosas naturales. Por ejemplo. Yo enseñaba. Esta mañana. En la tele. Que. Nosotros. Tenemos. Católicos. Tenemos. La comunión. Y los mazones. Tienen lo que se llama. En francés se dice. No sé si se traduce bien. En español. Pero en francés se llama. Shen d'union. Cadena de unión. Y los mazones. Se unen. Por las manos. Y hacen ese gesto. Y ese gesto. Me voy a levantar. Todo el mundo. La persona lo ve bien. Y cada mano. Coge otra mano. Hasta. Forman. Como un círculo. Pero. No es un círculo. Tiene la forma de un. Como un huevo. Una elipse. Elipse. Y eso quiere decir. Que. La energía. Oculta. Eso no lo invento. Lo he vivido. Lo he vivido. Y. Está en libros. Que. Yo. He leído. En cuando. Fue de Amazon. Estaba yo. Y. No son. Cosas que invento. Hay una energía. Positiva. Y negativa. Que circula. Y. Esa energía. Está dedicada. A llamar. A lo. Entonces. La palabra. No me viene. En español. Se encuentra. En el libro. De Nock. En francés. Se dice. Entité. Como. Ángeles. Pero no son. Ángeles. Son. Espíritus. Y no se sabe. Lo que es. Malo. O bueno. Yo pienso. Que es malo. Porque es magia. Es. Formar. Una persona. Una persona. Distinta. Del total. De las personas. Que están aquí. Y llaman. El maestro supremo. Que se llama. Iram. Bueno. Voy a terminar así. Me quedan. Dos minutos. ¿Por qué no hay contesta en la masonería al problema o a la cuestión del mal? Y que yo encontré esa respuesta, contesta en la religión católica. Católica. El maestro mazónico se llama Iram. Lo encontramos en la Biblia, pero en la Biblia, bueno, construyó el templo, pero no murió en la Biblia. Pero los mazones tienen una historia, bueno, reconoces que es un mito, no es una verdad. Ellos lo reconocen. Iram era maestro y se fue al templo que estaba en construcción para ver cómo se pasaban los trabajos y se quedaban dentro tres compañeros. Pero tres malos compañeros, que es el símbolo mazónico del mal. El primero le preguntó, dame la palabra secreta. Iram le contestó que no, no podía, porque tú eres un compañero. Cuando estará iniciado bastante, te daré la palabra. Y él le pegó con una regla. Para pegarle a la cabeza, Iram se puso un poco de lado y el golpe le tocó aquí, en la espalda izquierda. Luego el segundo compañero, igual, le pegó en la espalda derecha. Y el tercero le dio un golpe de martillo en la frente. En la frente, aquí, precisamente, en el centro de la frente. Y eso es el chakra en las doctrinas secretas indias, por ejemplo, o mágicas. Y murió así. Entonces, lo que pasó es que Iram, el maestro, que es la imagen del Cristo para los mazones, cuando encontró el mal, se fue, se escapó y lo mataron. Lo que pasó con el Cristo es totalmente diferente, inverso. El Cristo vino aquí, Dios vino aquí, sabiendo que el mal estaba en tierra, en el mundo, desde la genesis. Y Dios su vida, y la contesta del Cristo al mal, es de decir, yo voy a ofrecer mi vida. Y en contra del mal, yo doy el amor. Por eso, el Cristo nos ha salvado a todos, porque ha hecho existir en el cuerpo de un hombre, el amor. Y la contesta que yo he encontrado en Cristo, es que yo, los enemigos que teníamos, y que tenemos todavía, he empezado a rezar para su salvimiento. He empezado a pedirle a Dios que lo perdone. Si hubiera quedado con Iram, me hubiera escapado, únicamente. No hay contesta al mal en masonería. Por eso, es un camino que a mí, como católico, no me parece un camino correcto. Correcto, es decir, que puede hacer crecer la fe. No hay contesta al mal en masonería.